A continuación vamos a realizar la siguiente raíz cuadrada. Mirar, el primer paso sería separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 3 sería una y el 8 otra. Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda en el 70. Nos vamos a la raíz y tenemos que encontrar un número que multiplicado por dicho número, por el mismo número, o lo que es lo mismo, el cuadrado de un número, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 1 al cuadrado, etc. Cuyo resultado sea el que más se acerque, se aproxime a 70. Sin pasarse. En este caso va a ser 8 al cuadrado. 8 por 8 son 64. ¿De acuerdo? Así pues el 8 lo escribimos en la raíz. 8 por 8, 64. Se lo restamos al número 70. De 4 hasta 10, 6. 6 y 1 que me llevo 7, hasta 7, 0. El siguiente paso sería bajar el 83 a la derecha y colocarlo a la derecha del 6, aquí. A continuación bajamos a la región auxiliar el doble de 8. 8 por 2, 16. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Tenemos que encontrar un número que multiplicado por dicho número, el resultado sea el que más se aproxime a 683. Estamos hablando de colocar aquí un 1 y aquí otro 1, 161 por 1, 162 por 2, 163 por 3, etc. Mirad, con el 6 nos vamos a pasar, pero vamos a hacerlo. Voy a hacer la multiplicación en vertical. 166 por 6. 6 por 6, 36. Me llevo 3. 6 por 6, 36. Más 3, 39. Me llevo 3. 6 por 1 es 6. Más 3, 9. 996 es mayor que 683. Con lo cual a 6 no coge. Sería a 5, posiblemente tampoco, a 4. Pero bueno, vamos a hacerlo todo. ¿Vale? 165 por 5. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 5 por 6, 30. 32. Me llevo 3. 5 por 1 es 5. Más 3, 8. 825. Y tengo 683. Vamos a probar con el 4. 164 por 4. 4 por 4 es 16, 1. 4 por 6, 24. Y 1, 25. 4 por 1 es 4. Más 2 que me llevo 6. 6, 656. Es el resultado que más se aproxima a 683. Ahora escribimos aquí el 4. 164 por 4, 656. Dicho número, este, se lo restamos a 683. Menos 656. De 6 hasta 13, 7. Me llevo 1, 5 y 1 que me llevo 6. Hasta 8, 2. De 6 hasta 6, 0. Y para concluir, este número, el 4, lo subimos a la raíz. Con lo cual, la raíz cuadrada de este número ha sido 84. El resultado y el resto nos ha dado 27. El 0 este, si queréis, lo podéis borrar. ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué no cuenta? 3. 3. 2.